¿Qué es la independencia de San Martín? ¿Qué hay algo importante que tenemos que decir? Bolívar tiene que retirarse de Caracas porque las fuerzas españolas venían y vinieron en una armada, en una flota para quebrantar la revolución de Caracas. Y Bolívar se dirige a Jamaica, una oposición inglesa, y como a los ingleses les interesaba la mente independiente, pero separada, fragmentada, para comerciar libremente, lo apoya. Y luego retorna Bolívar con ese apoyo militar y consigue vencer a los realistas. Llega, se dedica hacia el sur, se encuentra con San Martín en Guayaquil, esa tan nombrada entrevista de Guayaquil, en donde los dos deciden algo, un acuerdo. Porque un acuerdo no siempre conocido en la historia, mejor dicho, en la historiografía, ¿no? San Martín era una persona que estaba enferma, cruza a los Andes con una úlcera sangrante muy aguda, era un poco mayor que Bolívar. Y de alguna manera tenía que ver quién de los dos debía vencer el último reductor realista que estaba en Ayacucho, en el Perú. De los dos, el que toma, diríamos, ese mando militar es Bolívar. Tenía buena salud, era más joven, conocía más el terreno. Y San Martín, entonces, acuerda ir como comisionado, ¿no es cierto?, no oficial, a Bélgica y fundamentalmente a Francia, a estos países europeos. Y tratar de que los países europeos no ayuden a España a retomar sus colonias. Porque no nos olvidemos que cuando Napoleón es derrotado en Waterloo, en 1814-15, se forma en las naciones europeas la Santa Alianza, que era una alianza de los países europeos para ayudar a España a reconquistar sus colonias. Por lo tanto, tanto el Congreso de Viena, el XV, como el Congreso de Verona, en 1922, que son convocados por la misma Santa Alianza de los países europeos, es un peligro que tenía todavía esta América independiente. Entonces, mientras Bolívar se queda aquí a vencer el último reducto español, San Martín va a Europa, a Bélgica primero, y después a Francia, y ahí trata de intervenir para que las potencias europeas no ayuden a España a reconquistar sus colonias. Esto, de alguna manera, culmina hacia 1823, cuando Inglaterra le pide a Estados Unidos que en ese momento estaba el presidente James Monroe, el señor presidente le dice, usted tiene que emitir una declaración, un mensaje para resguardar a América. Estados Unidos, en su discurso, el presidente Monroe lo ha dicho, da en su discurso conceptos en los cuales dicen, no vamos a permitir los americanos ninguna injerencia europea en cuestiones internas americanas. Que eso fue después también tomado como un fundamento para la expansión imperial de Estados Unidos. En 1824, Bolívar vence a los realistas en el Shacucho, ya no queda, diríamos, fuerza realista a vencer, pero también ha comenzado al mismo tiempo la balkanización. Cuando hablamos de balkanización, hablamos de fragmentación. Es decir, el ideal de Bolívar y San Martín, pero fundamentalmente de Bolívar, que era formar una gran confederación hispanoamericana desde México hasta el Lido de la Plata y que convoca un congreso en Panamá para poder transformar a Panamá en capital de esta gran confederación donde cada nación sea independiente, fracasa. El Lido de la Plata no asiste porque en ese momento está Rivadavia en el poder, 1826, y en ese momento Rivadavia está en plena guerra con el Brasil, porque los portugueses, que ya habían formado a la provincia cisplatina en el 17, 1817, tienen pretensiones de tomar la Banda Oriental. Como consecuencia, se agarra durante tres años, de 25 a 28, si bien no queda la Banda Oriental para Brasil, nosotros la perdemos. Es decir que queda Banda Oriental como un estado tapón entre Brasil y Argentina. Y en el 1828 también se separa, se segrega el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia. Y Paraguay, que pertenece al Lido de la Plata, fue la primera provincia que se independiza en 1811 cuando declaró va a Paraguay en el 11, que pasando por Panamá, en dirección a Paraguay, se encuentra con que el Paraguay declaró la independencia del Lido de la Plata.